¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? A través de la escritura. Sí, mira, estamos haciendo una frase que se llama Mi vida es plena. Le pedimos a todas las personas a través de las redes sociales que nos escribieran esta frase, Mi vida es plena. ¿Qué podemos ver en este ejemplo? Muchas veces sucede que queremos que la vida sea plana y que todo sea felicidad y que todo sea precioso, ¿no? Y la vida no es plana, la vida es plena, con altos y bajos. Y eso es lo que hace que realmente nos sintamos vivos. Como el ritmo del corazón, obviamente, como el ritmo del corazón tienes bajos y todo. Entonces aquí, Mi vida es plena. ¿Y cómo se ve? Mi vida es y luego lejano plena. ¿Qué significa? Que no es nada pleno. No está plena. Entonces, ¿qué le sugeriríamos? Acerca un poco el plena y ponlo más grande y decir Mi vida es plena. A lo mejor el día llueve, luego hace sol y todo, ¿no? Así es la vida. Hay días negrados y días dolorosos. Ustedes en casa, agarren una hoja, escriban esta frase, Mi vida es plena y dénse cuenta de si realmente quieren esa plenitud en su vida. Así es. O solamente lo dicen de la boca para afuera. A ver, este ejemplo, Mari Carmen. Mi vida es plena. Mira, los puntos que decíamos que son en forma de circulitos nos hablan de que es una persona muy infantil. Independientemente de eso, muchos espacios. Entonces, en todo ese espacio es muy selectiva para relacionarse. Pero su vida no es plena. ¿Por qué no es plena? Porque si te das cuenta, la mayúscula, a diferencia de la plena, de la P y de la M, es mucho más pequeña. Entonces, yo voy a decir, Mi vida es plena. Pero así, no, Mi vida es plena. Ah, tiene que ser como en grande. Como en grande fuerte. Otra imagen, otra imagen. Aquí está Mi vida es plena. Aquí vemos que más o menos hay una característica toda, es muy semejante. Sí, hay como un espacio igual. Igual, el tamaño igual. ¿Si es plena o no es plena? Es plena. Es plena. Es plena. Es plena. Así tienen que escribirlo ustedes ahora. Y se dieron cuenta que definitivamente no viven en plenitud. A través de la escritura con la terapia sí se puede. ¿Qué puntos tiene que tener? Por ejemplo, debemos de poner la escritura, el pleno más grande, el estar consciente que hay cosas bonitas y que hay cosas feas. Más, también debemos de decir disfrutar todo. Se disfrutan las lágrimas, los duelos y todo. Porque solo así vas a poder disfrutar. Esta fe que está medio extraña, que es como una O, no hay plena. No, está dividido en dos, entre el ser y el deber ser. ¿Y sabes por qué su vida no es plena? ¿Por qué? Porque no sabe si debe de hacer lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer. Ay, que ese es un dilema que todos vivimos en un momento de nuestra vida. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es quitarle eso al medio y decir, mi vida es plena y vivir todos en plenitud, porque nada más se vive una vez. Mi vida es plena, pero hay que creerlo. No plana, ¿eh? Plena. Plena, creerlo, escribirlo y todo. Plena, creerlo y todo.